Plataforma Multimedia Creativa Borterix Bahía 99.1 Bueno, estamos con el fiscal Alejandro Cantaro, fiscal federal. Alejandro, para empezar a hablar un poco del tema este de la resolución del 2x1 a Luis Muiña, dado por la Corte Suprema, explícanos qué es el 2x1. Buen día, ¿cómo andan? El 2x1, en el año 94, luego de que la Argentina firmara varios tratados internacionales de derechos humanos y ajustara su legislación interna a las normas de derechos humanos que surgen del Tratado Interamericano de Derechos Humanos firmado en San José de Costa Rica, después que la Argentina adhiriera a todos estos tratados y le diera en el año 94 con la reforma constitucional, le dio a este Tratado de Derechos Humanos categoría constitucional, los puso, la Constitución los pone a la altura de la Constitución, es decir, por encima de las leyes, por tanto si una ley se enfrenta a la Constitución o al Tratado Interamericano de Derechos Humanos, siempre vencen estas reglas porque son superiores normativamente. Cuando la Argentina hace eso, establece, como dice el Pacto Interamericano de Derechos Humanos, que una persona no puede estar privada de su libertad preventivamente, es decir, antes de que se lo condene por una sentencia, no puede estar más de dos años. Esto se lee como que la prisión preventiva de una persona no puede durar más de dos años. Y trae una serie de reglas, de informaciones que el juez deberá hacer cuando estos dos años se pueden extender un poco más, hasta un año más por la gravedad de la causa. La ley trae una serie de reglas. Y en su artículo 7 dice, vencidos esos dos años, sin que haya habido una sentencia, porque si no todas las otras reglas tenían mucho sentido legal, administrativo, bueno, pero... ¿Y qué pasa en la práctica? En la práctica, para el preso, es que cada día cumplido en prisión preventiva, luego de los dos años, se computarán dobles. Por cada día de prisión preventiva, va a tener dos. ¿Qué significa esto en la práctica? José González... Vamos a ver un caso bien fácil, ¿eh? La ley es del 94, y debería decir ahora, en el 2001 se derogó ese artículo 7. La ley quedó, pero sin ese artículo 7, ya no hay más dos por uno en el 2001. José González comete un robo... Perdón, elegí uno... Sí, sí, sí. ¿Tiene que llamarse José González? La verdad es que es una cagada, porque siempre te usan... Bueno, Fulano comete un delito en el 1 de enero de 2005, y está preso cuatro años, preventivamente. Tenía varias causas, una en Trenquelau, que en una en Azul, una en Bahía Blanca, finalmente para cuando se le dictó la sentencia, pasaron cuatro años de prisión preventiva. Entonces estaba preso desde el 95 hasta el 99. Los dos primeros años, uno a uno. Los dos segundos años, del 97 al 99, dos por uno, es decir, cuatro, más los dos primeros, seis. Ese es el tiempo de prisión preventiva que había cumplido González. Si le habían dado siete años de prisión, le falta uno y se va. Bueno, que me vaya siguiendo, me da tranquilo, porque entonces lo estoy explicando claramente y sin vuelta. Bueno, después casos difíciles, miles. A ver, qué pasa si la persona que venía cumpliendo prisión preventiva en el año 2000, la ley se derogó en el 2001, qué pasa si pasó los dos años, pero los pasó después de que la ley se derogó. Entonces acá aparece otra regla a tomar en cuenta, que es el artículo 2 del Código Penal argentino, que dice que siempre se aplicará la ley penal más benigna. Se dicte después de cometido el hecho, durante el juzgamiento del hecho, o inclusive después que una persona es penada, se dicta una ley penal más benigna, y por ejemplo desaparece del Código Penal el delito por el cual yo había sido condenado y estaba en prisión, entonces me voy a casa. Me aplican siempre, retroactivamente o ultraactivamente, para adelante, esta ley penal más benigna. Del juego de estas dos reglas, Muñoz dice, No sé, la verdad es que voy a intentar para explicar lo que pasó con esto. Va, no sé, es satisfactoria tu juicio la explicación primera. Primero que la gente supiera que es bien el dos por uno, y ahora vamos a hablar de la muña, por qué se le correspondió esto. Es otra de las cosas que a nosotros nos van a, ideológicamente, digamos, en términos políticos, pero también en términos de conexidad social, hay un discurso del derecho, lo hemos dicho acá en este programa cuando vine yo antes, es incomprensible y divorcia a la gente del discurso del derecho, que es un discurso de poder claramente. Y con esto estoy diciendo que quiero ver si José González ahora le pide a su juez que le aplican lo que surge del fallo este, mi niña, si se lo van a aplicar. Yo me animo a desafiar acá una etiqueta negra a Johnny Welker, lo traigo la próxima vez, si a otro se lo dan. Vos estás hablando de un delincuente común. Un común, un común. Porque ya pidieron algunos y se lo denegaron. Por supuesto. Se lo denegaron. Estamos hablando de exmilitares, es lo que te digo. Sí, es que hasta también se lo habían denegado. Y yo he intervenido en causas en las que nosotros hemos dictaminado por qué no corresponde y sin hacer ninguna lectura perjudicial en perjuicio de la persona que lo pide. A ver, después de esa explicación primera que dimos, pensemos cuál es la situación de Muñá. Él es, yo no sé cuándo fue detenido, sé que fue condenado en el 2011. En el 2011, a 13 años, por secuestro y tortura de 5 personas en el hospital Posadas de Aedo, donde funcionaba un centro clandestino de detención que se llamaba El Chalet. Claro, en realidad el hospital lo llevaron al centro clandestino, lo encabezó Viñón el operativo. Exactamente, expresidente, el último presidente de la dictadura. Exactamente. Bien, entonces, hago una pausa por ahí porque me resulta doloroso pensar no solamente en lo ideológico sino en lo intelectivo. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Cumplió en algún momento, Muña, prisión preventiva que esté vinculado con esta ley? No, lo detuvieron mucho después. La ley no existía cuando él cometió el delito. Exactamente. La ley no existía cuando cometió el delito. No existía cuando lo detuvieron. No sé cuándo lo detuvieron, pero si la ley la adecuaron en el 2001, en el 2001 a nadie se le ocurría juzgar estos hechos. Así que seguro que lo detuvieron después del 2001. Y lo condenaron en el 2011. En ninguna de estas fechas que te estoy mencionando, esa ley tenía ninguna aplicación. Ahora, lo perverso de esto. Como el delito de secuestro, privación ilegal de la libertad es un delito permanente, y muchas de las personas a las que se le aplicara esos tormentos no han aparecido aún. Entonces, ese delito continuó en el tiempo. Eso es lesa humanidad. Eso es lesa humanidad. No prescriben. Y no aparecieron, además. Entonces, el delito, de algún modo, se sigue cometiendo. Se sigue cometiendo, por lo menos, hasta el día que lo condenaron. Hasta el día que lo condenaron, porque no había recuperado la libertad a su persona, la persona privada de libertad. Entonces, como el delito se seguía cometiendo, hasta que la sentencia quedó firme. Hasta que la sentencia quedó firme, creo que fue en el 2013. Lo condenaron en el 2011 y en el 2013 quedó firme. Hasta el 2013 el delito se seguía cometiendo. Si el delito se seguía cometiendo, hay que aplicarle durante el tiempo en que se cometió el delito, 76, 77, a 2013 que quedó firme. En todo ese tiempo hubo una ley que permitía computar la prisión preventiva doble. Aplíquensela a Muiña. Agarraron algo que no debe hacerse, según el Tratado Internacional de San José de Costa Rica. Agarraron una regla que es la imprescriptibilidad del delito de lesa humanidad para favorecer al que cometió el delito de lesa humanidad. Es como si yo extrajese del principio de legalidad y debido proceso de la Constitución, que es algo que beneficia a un imputado, yo extrajese de allí una regla en contra de él. Y le dijese, ah, como es de debido proceso, yo declaro de debido proceso obtener la verdad a cualquier costo, entonces le agarro los dedos con una morse. No. De un derecho internacionalmente vinculado a los derechos humanos consagrado, nunca puede extraerse una regla, por una de estas cosas de análisis del discurso, una regla en contra. Así que de la imprescriptibilidad del delito se extrajo que durante todo ese tiempo hubo una ley que computaba doble la prisión preventiva y se lo dieron al tipo. En estos días, leyendo bastante sobre esto, veo que adjudican esta resolución a la política de Macri. Los jueces de la Corte, Hilton de Nolasco fue nominado por Kirchner, Ricardo Lorenzetti por Kirchner, Carlos Maqueda por Dualle, y Rosenkranz y Rosati por Macri. De los cinco, dos fueron por Macri. Se supone también que el Poder Judicial es independiente. ¿Por qué algunos, sobre todo la izquierda y algún sector del kirchnerismo, ven que Macri está detrás de esta decisión? Con todo esto que te digo, de que los jueces fueron nombrados por otra gente, con que el Poder Judicial es independiente, ¿por qué ven a Macri detrás de esto? O las políticas de Macri. Yo, ¿por qué le daría la razón al que piensa esto? Y después agregaría algún otro argumento potente sosteniendo la mayor extensión del aplauso de este fallo. Nosotros seguramente en las redes sociales de las que ustedes participan y la gente que conocen deben leer cientos de repudios. Claro, porque como no tenemos nuestras redes sociales, algunos se te mezclan por ahí, se te escapan como agua en las piedras, pero si vos empezás a mirar sitios que no visitarías, ni redes sociales que no visitarías, donde están los que aplauden el fallo, vos vas a ver que hay muchos que aplauden el fallo. Muchos. Vuelvo para contestar la pregunta. ¿Y esos muchos que aplauden, vos crees que votaron a Macri? Absolutamente. Y desmitifico, me puse en la lista política, desmitifico lo del voto prestado, querido. Lo del voto prestado. La gente votó a Macri porque quería votar en contra de Cristina. ¿Entendés? Y lo dicen tipos que han sido progresistas, tipo amigos míos que en el 83 estaban con Alfonsín, que hayan votado esto, pero no es el punto. A ver, ¿por qué se lo adjudican a Macri? Porque este fallo no beneficia en mucho a mucha gente. No beneficia en mucho a mucha gente. Esto no es un indulto, no es un perdón oculto. No beneficia. En términos utilitarísticos no beneficia mucho. En términos kantianos, esto es una apuñalada del corazón. Esto es decir, te doy este pequeño beneficio y confirmo lo que todo el mundo lee, que es que detrás de lo conservador de Macri, y por eso tienen razón cuando leen esto, está, termínenla con estos juezos, termínenla con estos juezos, gastarguita el pedo en estos juezos, tienen 80 años, semean en la sala de juicio, termínenla, esto es venganza pura. ¿Quién está detrás de esta venganza pura? Cristina. ¿Quién está persiguiendo la muerte? A Cristina. Todo el sistema judicial que estuvo agazapado y ahora durante este periodo Macri sale afuera. ¿Tienen razón los que ven a Macri detrás de esto? No lo sé. ¿Tienen buenas razones para creerlo? Sí, claro. Es este conservadurismo que Macri encarna y que se encierra en esta situación y que encuentran en el Poder Judicial un gran caldo de cultivo, un gran caldo de cultivo, el conservadurismo del Poder Judicial. La corporación se recibe, recibe buenamente y hace unos discursos alambicados, confusos, complejos y de la benignidad de la ley penal que se puede aplicar retroactivamente, extraen esto y explicado en modo tal que todo aquel que se permita hacer una crítica uno es el facho, que se opone a concederle la ley penal más benigna al tipo. Yo, nada, esto pienso, me preguntás por qué creen que está detrás de Macri. Primero, porque dos de los jueces que llevan el voto central fueron designados por Macri y la condición ideológica, aunque intelectualmente sean unos capos, era este temor. Fueron votados por los políticos del Frente para la Victoria, el pliego de ellos. No es que Rosencrantz y Rosati vinieron de Marte o lo votaron solamente... Son propuestos por Macri. Son propuestos por Macri, pero sacaron el voto de todo. Bien, Hayton de Nolasco no, pero votó ahí porque en realidad hay gente que a través de este voto, insisto, no es lo relevante en términos del beneficio, esto no es el indulto de Menem, no es una ley de obediencia. O sea, es algo mucho menor, pero es emotivamente. Yo he leído cosas que, por supuesto, no las comparto porque tienen la carga emotiva del que ha sufrido esto, pero yo he leído en estos días, no sé, ese mensaje me llevó por WhatsApp el mensaje de Víctor Heredia, devuélvanme la mitad. he leído los de compañeros que salieron del pozo para sentarse frente al tribunal y volver a contar hasta el abuso sexual de que fueron víctimas. Entonces, ¿incide mucho esto en la persecución de los delitos? No, no incide mucho, pero es el concepto, es la nota, te denegaron esto porque no hay razón para que te lo dé y yo digo, yo sí, te lo doy, pues es que quiero con esto, quiero dejar claro que no estoy de acuerdo con esto, ¿vendés? Como una cosa muy pequeña, no estoy de acuerdo con esto, te lo digo ahora, 15 años después de que empezaron los juzgamientos, 15 años de que nosotros nos pusimos de pie orgullosos ante todos los países del mundo que habían sufrido terrorismo de Estado y que eligieron otras soluciones, otras soluciones, ayer hay Medina Bustos que hizo una tesis doctoral en Inglaterra respecto de la solución dada por Argentina a los crímenes de Estado, le dijeron en Inglaterra que era un modelo, era la única solución al conflicto posible, la del juzgamiento, ni el perdón, ni la conciliación, por lo menos no eran legalmente permitidos, ¿habrá resuelto el tema para Sudáfrica? Capaz que sí, para Chile, plebiscito, o para Uruguay, plebiscito, para Chile, perdón, para... España, pacto de la Moncloa, ¿te dio resultado? Ahora, ¿es legal? No, no puede haber un auto, un auto, Argentina hizo, entonces teníamos ese orgullo y esto no es, esto no es el indulto, no es una cosa tan profunda la herida, pero es emotivamente, ideológicamente y que venga del sistema judicial es lo más tremendo. Alejandro, vamos a escuchar un poco, ayer le preguntamos a la gente qué opinaba sobre esto. ¿Qué opinión tenés de que no hayan dado el doctor uno a las profesiones de la dictadura? Y, o sea, yo creo que si te ponen como una condena habría que cumplir toda la condena, tanto para represores como para cualquier persona que hizo algo fuera de la ley. Hay temas que generan ruido en la sociedad como es el tema de los crímenes de lesa humanidad, yo personalmente no estoy a favor del dos por uno. Me gustaría que la ley se cumpla en todo aspecto, con todos los roles y que, bueno, si tenemos magistrados que se tienen que dedicar a hacer justicia, ¿qué se implica la justicia? En dos palabras, un desastre. No leí bien el caldo, no vi bien los fundamentos, ¿no? Pero, bueno, por lo menos el título parece desastroso. Bueno, Alejandro, la gente se mostró un poco como disconforme por esto y vos estás con que Macri y la Corporación Judicial están detrás de esto y recuerdo que los opositores de Cristina bregaban porque se termina la grieta. Pareciera que esto no va en ese sentido, ¿no? Claro, sí, cuando uno dice se termina la grieta salten de este lado, del lado mío, disimulemos la grieta, la grieta existe, la grieta no la no la creó Cristina, obviamente, no la crearon los K, la grieta entre mis amigos militantes de izquierda que jamás hubieran votado a Cristina, no hubieran elegido jamás como alternativa votarlo a Macri, digo, a ver, esta fue, pensar esto como voto prestado, yo creo que es una mirada muy mínima, me parece que la situación es que hay mucha gente que en términos políticos, en términos ideológicos, deseaba que se terminen con, porque le parecía una persecución, reeditaba cotidianamente la teoría de los dos demonios, y entonces insistía como uno de los chicos que entrevistaron recién, yo creo que se le debe aplicar la ley a todos, dijo, bueno, a los torturadores y a los que cometieron los crímenes y a los demás delincuentes comunes, tú, casi se les salía adentro, es decir, y a los otros, a los guerrilleros, también esta cosa, entonces terminar con la grieta es lo que hizo, la pretensión de terminar con la grieta, en estas condiciones es lo que hizo el consejo ecuménico, creo, o la pastorance que convocó a las madres y a las abuelas para una política de reconciliación y perdón, y le dijeron no hay reconciliación, no es que no haya reconciliación posible, no hay reconciliación posible si quien secuestró a nuestros hijos se niega todavía a decirnos dónde están, cómo puedo conciliar con quien tiene, se puede conciliar, tal vez sí, otros países lo han conseguido, pero bajo estas condiciones no, entonces digo, como esto está instalado, esta grieta es esta grieta es no a la continuidad de estos juicios, no al, como se decía, lo dijo Macri, a la joda o al happening de los derechos humanos, ¿no? como curro, al curro de los derechos humanos, no a los planes sociales en los barrios que donde la gente a darle mil ochocientos pesos, se dice darle mil ochocientos pesos, como si se hablara darle Kruger a millones de dólares, darle mil ochocientos, yo, yo trabajo, dice el tipo, el hombre común, yo trabajo, yo me la gané trabajando, yo no le robé nada a nadie, yo no me corrompo, ¿por qué le tengo que estar dando guita? ¿no? El compromiso social. Sí, perdón, perdón, sí. Sí, aparte debe ser satisfactorio para una persona recibir un plan social, está contentísimo el que recibe planes sociales. Imaginate la felicidad que sea, sí, 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 lo publica, lo publica en todos lados. Vivir de un plan... Claro, he pasado a ser digno, he pasado a ser digno, en vez de trabajar tengo un plan social, sí, bueno, entonces, todo esto, en mi experiencia, sin ninguna estadística, la verdad que no tengo datos empíricos muy amplios como los que conozco, pero al día siguiente, o a los dos días de la elección, mientras alguien intentaba explicarme esto del voto prestado, en el cafecito ahí de la peatonal y Colón, había unos señores mirando la tele, ¿ustedes se acuerdan de la represión a los trabajadores de Cresta Roja que cortaron la... Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Y qué decían estos señores en la mesa? Por fe, en alguien con pelotas que le viene a pegar a estos negros que se creen que pueden cortar la autopista por donde vienen los turistas de Ezeiza y lo hacen así más... Entonces digo, ¿qué voto prestado? Esos somos también, no yo, pero también somos los argentinos, los que nos hinchan las pelotas, los planes sociales, los piqueteros, que no haya respuesta, que sigan estos juicios, eso también, y ese es en gran parte el voto. Entonces, contestando después de toda esta larga paparruchada a tu pregunta, ¿alguien ve detrás de esto a lo más conservador o a más, queríamos? Y sí, yo creo que hay buenas razones para aclarar, ni siquiera tengo que afirmar que esto sea así, digo, hay buenas razones. Alejandro Cantaro, siempre está bueno hablar con vos, algunas cosas nos aclarás siempre, y querías decir algo de un taller. Dos cosas, que aprovecho que me invitaron, no era el motivo, pero la primera cuestión es que me iba a acompañar Sergio González, que trabaja en la unidad penal 4, que no pudo venir, porque Camusi le cortó el gas a la unidad penal, y como en la unidad penal hay un surgente, están intentando resolver la falta de gas para el agua caliente, para las duchas, con una circulación de este surgente, y por eso no me pudo acompañar. Anoche cuando lo invité, le expliqué y le dije que me iba a animar a hablar, bueno, ¿qué hace el taller de carpintería de la unidad penal 4, que han recuperado en gran parte y en gran forma, además, y en el que trabajan muchos internos que están aprendiendo la carpintería, ¿qué hacen ahí? A ellos les regalan mucha madera de palets del polo, supongo, o entonces están en condiciones de hacer básicamente y en forma rápida, tirantería para la construcción de viviendas, y también puertas y ventanas, y si les dan un poco más de tiempo, también hacen muebles escolares, pero ellos ya pueden estar ofreciendo esto para la vivienda. Entonces me vino a ver el otro día y me dice, a ver, Cantaro, a ver qué mano nos da para conectarnos con los sectores sociales más representativos, de estos grupos vulnerables, y que podamos ofrecerle todo, acá es todo, porque tengo la materia prima, la mano de obra, y la carpintería. Yo quiero ir más allá, le digo, bueno, vamos a ir a ver a mis amigos de la radio en Vorterix, y venga conmigo, vamos a hablar, porque los escucha mucha gente, y me han dado pruebas concretas de que conectan al que tiene algo y al que lo necesita, y entonces a ver si aparece, sobre todo, la ONG o la organización social, que le evite a la unidad penal o a la carpintería tener que ser quien elija al beneficiario, o sea, lo que les pido y les agradezco que me den esta oportunidad de poner al aire, es que vamos a convocar y vamos a visitar a las que conocemos, a las organizaciones sociales, que pueden aprovechar de este trabajo y material que ofrece la carpintería de la cárcel, y ocuparse de gestionar a quien le es más útil esto, y vamos a empezar ahí a caminar los barrios que conocemos, por lo menos para ir viendo a ver a quien le puede interesar esto, y les agradezco haber pasado esto. Si ustedes fuesen tan gentil, yo ahora les dejo un teléfono por el cual ustedes colaborarían también, no les voy a hacer cargo a ustedes de esto, pero digo, que nos permitan que si alguien se quiere comunicar con nosotros, unos teléfonos de contacto, Alejandro, muchísimas gracias por una nueva visita. No, de ninguna manera. Gracias a ustedes. Y nos vemos. Para mí es un gustazo. Chau. Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1